El ozono es un compuesto que se forma en la atmósfera a partir de los contaminantes que emitimos diariamente al aire a través de los escapes de nuestros automóviles y las chimeneas de la industria. El ozono es un gas sin color o que sin embargo en altas concentraciones es posible sentir su presencia en el aire ya que provoca ardor de ojos e irritación en la garganta. El índice metropolitano de la calidad del aire funciona en México como valor de referencia para que la población de grandes ciudades como la Ciudad de México chequen los niveles de contaminación del aire que prevalecen en su zona de residencia o trabajo. El IMECAS se obtiene a partir de las mediciones que el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, quienes son los responsables del monitoreo y la vigilancia de la calidad del aire de la Ciudad de México y su área metropolitana. Para reportar la calidad del aire se emplean cinco categorías que son las siguientes. Buena, cuando el índice se encuentra entre 0 y 50 puntos IMECA. Regular, de 51 a 100 puntos IMECA. Mala, 101 a 150 puntos IMECA. Muy mala, de 151 y 200 puntos IMECA. Extremadamente mala, 201 puntos IMECA. Es importante decir que nuestros vehículos y hogares producen alrededor del 70% de los compuestos que son responsables de la producción del ozono. Por lo tanto, a nivel personal puedes aplicar acciones que contribuyen a reducir la concentración de ozono y estas son las siguientes. Limita el uso del vehículo. Comparte el auto en distancias cortas, usa transporte público, bicicleta o camina. No llenes el tanque hasta el tope cuando cargas gasolina. Mantén en buenas condiciones mecánicas tu vehículo, incluyendo la presión adecuada de los neumáticos. Llena el tanque de tu vehículo por la tarde o noche. Usa pintura y productos de limpieza con bajas emisiones de compuestos orgánicos volátiles. No quemes basura o desechos al aire libre. Apaga el calentador de agua cuando no lo uses. Utiliza estufa y calentador de agua con encendido electrónico. Revisa fugas de gas en tu tanque e instalaciones domésticas e industriales. Verifica tu automóvil y manténlo al día en cuanto a afinación. Los científicos han demostrado que el ozono está vinculado a un aumento en el número de ataques de asma, enfermedades respiratorias, visitas a las salas de emergencias y al hospital. En casos extremos se ha vinculado el incremento de ozono a la muerte prematura. Este contaminante puede ser particularmente dañino para los niños, los adultos mayores y esas personas con enfermedades del pulmón como el asma y la bronquitis. La mejor manera de protegerte es informándote sobre los niveles de contaminación durante el día. Ahora bien, si ya fuiste informado de que existe un alto índice de inmecas, sigue las siguientes recomendaciones. Si padeces asma o problemas respiratorios, evita exponerte innecesariamente en las horas de mayor concentración de ozono. Aun cuando no percibas molestias en altas concentraciones, tus pulmones pueden experimentar una leve reducción en la capacidad pulmonar. Tus mascotas también sufren por los daños por el ozono. Evita los paseos en las horas de máxima concentración. Si experimentas molestias graves, acude a tu médico.